Vamos a Gira, vamos al sureste, vamos a Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas, bueno, y Tabasco, cinco estas, a todos los paisanos de Campeche, mujeres, hombres, a todo el pueblo de Campeche. Quiero convocarlos para que sea Campeche el primer estado en el reinicio de las clases presenciales. Hay condiciones para regresar a clases pronto. Ya se vacunaron a todos los maestros en Campeche, puede ser que falten algunos, pero eso lo podemos llevar a cabo. Se vacunaron como a 20 mil maestras, maestros, trabajadores de la educación, ya con segunda dosis. Y vamos a vacunar a partir de la semana próxima a todos los adultos mayores de Campeche. Alrededor de 100 mil adultos mayores.